De los temazos, al señor Julián Álvarez, para todos ustedes, con muchísimo cariño, dice... Un poquito más a la tuba, compadre. No estás en condición de imponer tus condiciones, no estoy para dar ni para recibir sermones. No estamos en hora de complacencia, hoy te traigo ganas y acabas con tu paciencia. Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición. Tu ego es en la luna y el orgullo entre los dos, si para ti es juego de resistencias. Irremediablemente, esto para mí es un adiós. Pero la paz dicen, pongámonos de acuerdo. Baila, vamos. Y aquí no ha pasado nada. Al magarros la vida así se vive un día a la vez. Mejor deja que mis pies me alejen de ese camino que la sed me equivocará. Yo no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar. Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente. Al menos que por veinte y mitad vez tengas una ya coherente. Cosita rica. Ahí le vamos a botar a las muchachas guapas, hijo. ¡Ánimo! ¡Álase con Pazampi! ¿Hay amor? ¿O no hay amor? ¡Ánimo! Que se escuche dice, pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer. O de nuevo aparentar que aquí no va a pasar nada. O amáganos la vida así se vive un día a la vez. Mejor deja que mis pies me alejen de ese camino que la sed me equivocará. Si no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar. Si empezó por el final creo que sería lo más prudente. Al menos que por veinte y unita vez tengas una ya puente. De nuevo aparentar que aquí no va a pasar nada. Se llama La Diabla. Para todos ustedes, muchísimos cariños. Se van a cantar. ¡Adiós! Y yo puedo comerte como a ti te gusta. En caliente yo voy por ti. Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste. No hay más tiempo que perder. Solo se vive una vez. Soy la madre presa y eso te gusta. Eres una diabla, mira cómo bailas. Del uno a diez tú eres un millón. Si te vas conmigo, puro Cristian Dior. Gente y valenciana, pa' ti me sobra lana. Lo que quieras, amor. Verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. A, 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 me. Gonzita. ¡Adiós! ¡Adiós! Soy la malefrencia y eso te gusto, dices Mira como bailas De uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian Dion Vendi Valenciaga Aquí me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar ¡Ánimo! Mi compa Renato ¡Ánimo viejo! Pura radiante para ti ¡Saludcito a la buena! ¡Grito a las chicas solteras! ¡Ánimo!